Los datos que vamos a crear son importantísimos para determinar qué se puede hacer. De acuerdo, adelante señor director, veamos. Amigos, y como siempre solemos hacer, necesitamos la presencia de un médico especialista. En este caso, nos acompaña nuestro buen amigo el doctor José Aparcana, dermatólogo de Derma Perú. Bienvenido José, muchísimas gracias. Doctor Aparcana, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Doctor Aparcana, usted como dermatólogo, me imagino, que ve estos casos con bastante frecuencia. Sí, en realidad doctor, es bastante frecuente las lesiones que ella tiene en chicos jóvenes, chicas también, y también en adultos. Personas de 30, 35 años que a veces tienen algunas alteraciones hormonales y pues obviamente vienen con brotes muy fuertes como el caso de ella. Vamos a ir viendo algunos datos que nos entrega nuestro tubo y tenemos una primera claqueta acá. Adelante por favor. Acné inflamatorio. El acné no inflamatorio que está formado por las espinillas o comedones, puntos negros, puntos blancos, no hay enrojecimiento, es no inflamatorio. Acné inflamatorio es la segunda parte, la segunda fase cuando avanza y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque ya hay el grano o la pústula que le llamamos en medicina, se van formando nódulos, quistes, es mucho más rojo. Por eso acné inflamatorio como el caso acá de Tania. De Tania. Diagnóstico acné inflamatorio. Vamos a seguir, vamos a ir viendo un poco más. Zonas afectadas en el rostro y en el torso. Seguimos por favor, tenemos más datos. Características, enrojecimiento, piel grasa, pústulas, espinillas. Las pústulas vienen a ser los granitos, es la, digamos, la palabra más común que la conocemos. Las espinillas son los puntitos negros, enrojecimiento porque ya hay un proceso inflamatorio contundente en esta piel. Perfecto. Vamos a hacer un análisis, doctor. Me ha traído una máquina muy especial. ¿Ya nos permite, por favor? Vamos por acá. Sí, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, doctor, lo que tenemos aquí es una máquina de análisis de cutis. Estamos preparando a la paciente con la vincha y lo que ella va a hacer es, va a introducir el rostro en esta cabina y se van a tomar fotos en donde esta máquina tiene un software que va a producir diferentes fotos. Acá vamos a ver luego en la pantalla algunos análisis sobre la piel de la paciente. Perfecto. No creo que nos dirigimos a la pantalla. Vamos a ver. Ahora veamos los resultados en esta pantalla. Tania, acompáñanos, por favor. Vamos por acá. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué... Ajá. Miren, doctor, lo que está haciendo en este momento la máquina es un análisis de la zona centrofacial, la zona central, la zona central y de las mejillas de Tania, donde estamos viendo, ya lo hemos visto en macro, en general, los granitos, los puntos negros, la piel grasa. Acá estamos viendo, podemos inclusive... Vemos como la máquina ya circunscribió ciertas lesiones. Así es, doctor. Inclusive nos podría ayudar en algunos estudios científicos para poder contabilizar las lesiones eritematosas que tiene cada paciente. Acá lo que vemos, doctor, son los poros dilatados. También muy consultados por los pacientes con piel grasa. También vemos ahí, doctor, la columna roja, ¿sí? Donde nos está diciendo de que ella está, digamos, sumamente afectada en relación a personas de su misma edad y de su mismo tipo de piel. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar un tratamiento y tratar de revertir esto, no solamente con tratamientos, sino con productos que están relacionados para su tipo de piel. Perfecto. Veamos algunos agravantes que pueden tener relación con esta propensión hacia un acné inflamatorio. Adelante, por favor. Depresión, esto es evidente. Claro, lo que pasa es que acá nuestra amiga Tania, pues obviamente le ha afectado en su quehacer diario, ¿no? Entonces, hay un proceso, un estado de depresión que nos va, digamos, por un efecto de estrés, va a ir también exacerbando un poco algunas lesiones. Y disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Así es, doctor. Porque el estrés está comprobadísimo que disminuye el sistema inmunológico y nos hace más proclives a tener infecciones. Así es, doctor. Así es. Perfecto. Veamos otro más, por favor. Adelante. Menstruación irregular. Acá ya nos está indicando un tema más de origen funcional hormonal. Sí. Lo que sucede es que en el caso de ella ya tiene un diagnóstico, ¿no? El cual ya está siendo trabajado por la área de ginecología, porque aquí es, como usted decía, multidisciplinario. Ginecólogo, endocrinólogo, dermatólogo y también nuestro psicólogo. Perfecto. Otro más, por favor. Adelante. Bueno, el diagnóstico que tiene... El diagnóstico es ovario poliquístico, lo que está generando un trastorno de disfunción hormonal. Así es. Pero no necesariamente, doctor, es que solamente esto produzca. No nos olvidemos que el acné es multifactorial. Tiene muchos factores que habría que ir también evaluando. Evaluando. Perfecto. Vamos por acá, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Venga para acá. Mira, esa sonrisita es una de las formas de combatir esta enfermedad. Así es, doctor, porque en realidad vamos a tener estas lesiones, pero es importante que comencemos un tratamiento. Por tanto, doctor, nosotros al llamado de la producción nos comprometemos a hacer el tratamiento de ella. Y no solamente, doctor, desde el punto de vista dermatológico, sino que nuestro psicoterapeuta, Daniel Ceballos, le va a hacer todas las sesiones psicológicas en ella para que te puedas sentir un poco mejor. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Muy lindo. Tenemos que hacer, gracias a ti también, Tanita, de verdad, pero tenemos que hacer un agradecimiento muy especial. Conocemos muchas veces que el tratamiento antibiótico puede llegar a ser un poco caro, puede llegar a ser largo. Y un laboratorio, el laboratorio Remmers, se ha comprometido a colaborar con las medicinas por un periodo de seis meses para el tratamiento de la enfermedad. Así es, doctor, así es. Qué maravilla, realmente, porque esto va a ayudar bastante. Claro, porque de esa manera también, doctor, en el programa y también nosotros nos comprometemos a hacer actividades de progresión social en personas que están bastante afectadas con el problema del acné. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Marcana. Tanita, muchísimas gracias a ti. No sé si quisieras de repente decir algo y piensa un poquito también en esas chicas jóvenes que pueden estar en tu lugar. Sí, doctora, gracias por empezar a Dios, por permitirme estar aquí. No puedo creer a usted, doctor, a usted, doctora Parcana, a toda la producción que me permitió, me dio esas ganas de poder estar aquí, el poder mandar un mensaje de correo. No me imaginaba que me iban a responder, le daba mucho adiósito a que me respondan. Este programa es una bendición de Dios porque ayuda a muchas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, doctora Parcana. Muchísimas gracias a nuestra producción también. No se automedique, señora, vaya al dermatólogo, ayude a trabajar estas lesiones de una manera correcta. Muchísimas gracias, seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias.